Doménica, ¿te imaginaste que ibas a ganar? No, porque mis compañeras todas son bonitas y no pensaba ganar. Bueno, estos juegos es algo que no tiene extinción. Mira, las chicas del premio de Semanavía están, por ejemplo, apoyándole. ¿Qué le parece? El deporte es unión, el deporte es vida, es familia. Son familia ustedes dos. Bueno, felicidades en todo caso, que siga adelante y que represente bien al deporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Vamos, vamos. La licenciada Dina Quijije estuvo presente en la inauguración de estos juegos acá en Portolópez a nivel intercolegial que se realizan ahora, la inauguración. Así es, felicitar a los señores padres de familia, a los compañeros directores de cada institución educativa, a los estudiantes que se hicieron presentes en esta reunión como es la de confraternidad, en la cual se están celebrando, pues, los juegos educativos. Y también, así mismo, tuvimos la presencia del señor asambleísta con el presidente de Educación Deportiva de Manaví. Pues, felicitar que, como todos sabemos, que el deporte es vida y salud. Y de esta manera, pues, también los jóvenes se relacionan entre sí y forman una amistad, que eso es lo principal, la amistad entre cada uno de los compañeros de cada institución educativa, ya que el deporte, como lo manifesté, es salud y vida, en la cual ellos son jóvenes, que en la cual tienen que aprovechar, porque hoy vemos tantos jovencitos que están desviados de lo que es el vicio de las drogas, y en realidad eso no está bien porque están perjudicando su salud. Entonces, invitarles que compartan estos juegos deportivos, que es muy importante para la salud de cada uno de nosotros.